¡Suscríbete! Viterri Gamonti en el arco, Visama, Suárez, Román, línea de tres, Carrasco por la derecha, Linares, Centralizado, Zúñiga por el lado izquierdo. Los partidos de la temporada. Sí, pero vienen los... Bueno, ambos tuvieron un resultado positivo. Si bien Portuguesa no lo gana, empata como un equipo importante de la Liga Venezolana. Con el medio, que tenga que alargar un poco el equipo para qué hacer. No creer que es para ser un equipo más ofensivo, buscándola. Logró también lograr una goleada en el Estadio de la Cisterna. Muy bien, Román, llegando a esa pelota. 17 años para este muchacho. Va a hacer saque lateral. ¿Qué pasa? Cuando él sale a los extremos a poder peinar, se la está peinando prácticamente él mismo. Entonces hay una falta de conexión en la... Jugó de manera normal. Ya con el Banana Suárez, toda hacia el sector derecho. Toda para Iván Román, 17 años para este zaguero central. Bien tenis. Toda para José Luis Granados. Intentando conectar ahí con Cristian Ramírez. Ubicado ahora hacia la banda izquierda. Recupera a Palestino y le cierra los espacios. La defensa de Portuguesa, ¿no? Si bien la presión ha logrado construir juego, cuando Palestino tiene espacio es Sosa. Es un jugador veloz. Carrasco es un jugador que habilita muy bien. Entonces él esperarlo y... Lo que busca es pierna zurda arriba. Buscando a Blanco, pero está solo Román. Despejando con la cabeza. Brian Carrasco que le da tranquilidad al juvenil de Palestino. 17 años para él, lo decíamos. Mucha atención con lo que puede hacer este muchacho en el sudamericano. Cuando pivoteaba Mariela. Granados que va a tener tiempo y espacio para poder sacar el centro. Y ahí está Román. Que aplica su metro 83 para poder despejar ese balón. Brian Carrasco. Veremos si le dura un poquitito más la pelota a Palestino. Linares, Román. De los tres centrales. Ahí está, muy cerca, ¿verdad? Para poder recibir la segunda pelota. Lo que le hace muy bien al equipo tener este orden. Pelotazo largo, sin destino. Vamos a ver con quién intenta conectar. Pelotazo al segundo. ¡Palo! Cabezazo de Román. De lleno a esa pelota. Pero estuvo muy cerca. Bisama desde el fondo. Toda para Iván Román, el juvenil. El hombre formado en Palestino. El Bananas Suárez que se complica. Y hay despeje desde el fondo. No se quiere complicar ni amargar la fe. Corre corrido de su cuerpo. Entonces ahora no alcanzó a dar la dirección. Pero es una forma de preocupar a la... Toda para Cornejo. Bisama ahí en el círculo central. Gana metros. Avanza, insisto, con Palestino. Toda para Felipe Chamorro. Jesús Ortiz que no encuentra respuestas. Manitos en la cintura para poder presenciar lo que está sucediendo en el teniente de Rancagua. Está ganando palestino. ¿Con quién puede tocar? Pierna derecha para José Bisama. El ex hombre del Houston Dynamo. Pelota profunda. Pelinares y atención con lo que puede hacer Montero que pierde la pelota. Era una de las buenas opciones que tenía el cuadro de Portuguesa. Pelotazo largo, sin destino. Viva. No logra conectar con Junior Marabel. El que sí logra conectar ese balón es Iván Román. ¿Pedía este árbitro? Cuéntemelo. Copa América 2019. Tercer. Nuevamente, en esa posibilidad que le queda a los jugadores más talentosos van a encontrar los espacios. Esta pausa, todos los números. Las mejores jugadas de lo que dejó este triunfo por ahora. 1-0 de Palestino sobre Portuguesa. Con gol del señor. En esa fase, poder jugarla con Mebol Sudamericana. Estaba jugando Iván Román. Segunda pelota para poder hacerle daño a la defensa palestina. 1-82 para ambos. Los dos delanteros que tiene Portuguesa. Pelotazo largo de Román. Intentando conectar con Sosquia, con el Banana Suárez. Pierna zurda. Juega con Román. Central de 17 años. Toda para Bisama, que el primer tiempo jugó como libero. Y ahora está jugando como lateral derecho. Román y el pelotazo largo. Vamos a ver a quién encuentra Sosquia. Alguna oportunidad para, por supuesto, poder aumentar la cuenta. Va a balón largo para Echeverry. Que choca con Román. Román que lo sigue. Román que no lo suelta. Román que es una estampilla. Bien ahí. Y atención, ¿qué es lo que sucede ahí? Intenta sacar el lateral Echeverry. Finalmente pareciera que termina golpeando en la cara al jugador de Palestino. Vamos a ver la repetición. Intenta sacar. Le tira la camiseta y le termina poniendo la pelota en la cara. No se le publica porque no resulta. No logra darse vuelta a Blanco. Y le cuesta generar peligro a Portuguesa. Primero lo de Román y después innecesario lo de Echeverry. Salomónico. Para Portuguesa. Veremos si los cambios vienen ahora. No señor. Va a tener que aguantar un poquitito. Román. Pelotazo largo arriba. Ese es Iván. Todo para Gonzalo Sosa. Que ahí sí logra. Con taco de Sosa le va a quedar a Gonzalo Sosa. Palo. Palo. Y ese balón que sigue con vida. Gol. Está ganando. Sí señoras y señores. Le está ganando 2 a 0 a Portuguesa. Iván Román. Viendo en la fase 3 de la Conmebol Libertadores. Pero déjeme explicar que este muchacho la emoción que siente de un gol en una Copa Conmebol Libertadores. Le va a quedar la pelota a Román. Ese es Iván. Despeje desde el fondo. Vamos a ver. La cancha termina produciendo el gol de Portuguesa ante un error absolutamente que era evitable. Lo anotamos entonces José Alimeza. Control de Sosa pero tiene 2 encima. Recuperación de José Alimeza que intentaba buscar un caño pero está muy atento Román. Le va a quedar a Abraham Moreno. Pelota arriba sin ningún destino. Gana Román por arriba. Tiene la pelota ahí José Bizama. Toda para Iván Román. Pelotazo largo de Román. Chileno. Así es avanza el equipo chileno. Tenemos un equipo. Me doy cuenta que no contento no está. Avanza la fase 3 de la Conmebol Libertadores. Tenía una misión. Eliminar a Portuguesa. Palestino busca meterse en la fase de grupos. Y hoy Don Pazio instalado en la siguiente.